No es una película de Hollywood, es Honduras. Debido a todo lo que ha estado transcurriendo en las últimas horas sobre nuestro país, muchos investigadores y periodistas se sorprenden al ver todo lo que sale a la luz sobre el actual mandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández, ya que está comprobado al 100% sus vínculos con el narcotráfico. A todos estos últimos sucesos que se han estado dando sobre la información que tienen los fiscales federales de los Estados Unidos hacia el presidente de Honduras, se ha asomado un famoso comunicador llamado Nacho Rodríguez, mexicano conocido como El Chapucero. Hizo una conexión con un colega periodista radicado en Argentina para hablar sobre la trama de narcotráfico en Honduras, a la que este último calificó como digna de una película de Hollywood. Según Nacho Rodríguez, los amigos de Donald Trump están empezando a sufrir las consecuencias de que su protector se haya quedado completamente sin poder. Al renglón seguido analizó que uno de los principales afectados es Juan Orlando Hernández, quien a su criterio es muy claramente un narco presidente. Sin duda la caída de Juan Orlando Hernández ya la veo venir en las próximas semanas o meses. Una vez que Joe Biden tome la presidencia, dijo el comunicador. Por su parte también el periodista argentino se mostró sorprendido al leer un artículo que describía las acusaciones contra el presidente Hernández. Enseguida expresó lo siguiente, no es una película de Hollywood, esto es Honduras. Todo esto se habló en el canal del Chapucero, pero en su canal secundario que habla de todo respecto a Estados Unidos, con más de medio millón de suscriptores. El video se titula, se acabó, a Estados Unidos le retira protección a amigos de Trump. En la descripción te dejaré el link de su canal, ve a visitarlo. Tiene videos muy interesantes acerca de todo lo que está sucediendo en Estados Unidos.